Atención, hinchas del millonario. La noticia que traemos hoy es una auténtica bomba que podría cambiarlo todo para River Plate en la Copa Libertadores. Pero antes de revelarla, quiero que estén al tanto de las últimas novedades de nuestro equipo de amores. Si aún no se han suscrito a nuestro canal y activado las notificaciones, no duden en hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo detalle de esta emocionante temporada. En el mercado de pases, River Plate está más activo que nunca, y nuestra dirigencia está trabajando arduamente para fortalecer el plantel de Martín de Michelis. Estamos en busca de un nuevo futbolista que pueda ayudarnos a ganar la tan ansiada Copa Libertadores. Sabemos que el segundo semestre es crucial para el millonario, y el DT tiene claro que necesitamos reforzarnos de la mejor manera para alcanzar el éxito. Si bien han sonado nombres como Sebastián Bocelli y Manuel Lanzini, hay otros intereses que han permanecido en las sombras hasta ahora. De Michelis quiere sumar un nuevo jugador a nuestras filas. Y en esta ocasión, estamos enfocados en fortalecer el lateral derecho. Durante el primer semestre, ninguno de los jugadores que ocupó esa posición convenció del todo al Micho. Por ello, hemos puesto nuestros ojos en encontrar a alguien que pueda ocupar ese lugar de manera destacada. Hasta el momento, ha trascendido el nombre de Leo Godoy, futbolista de estudiantes, como posible candidato para reforzar nuestra lateral derecha. Sin embargo, no podemos descartar que haya otros jugadores en nuestro radar. Lo cierto es que estamos decididos a cumplirle el deseo a de Michelis y fortalecer nuestra defensa con un nuevo lateral derecho. Queremos conocer su opinión, apasionados hinchas del más grande. ¿Creen que la llegada de un nuevo lateral derecho será clave para nuestro éxito en la Copa Libertadores? ¿Prefieren a Leo Godoy u otro jugador? Compartan su respuesta en los comentarios y formen parte de esta emocionante discusión. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta emocionante temporada. River Plate es una pasión que nos une. Juntos somos imparables. Vamos, millonario. Gracias por ser parte de esta gran familia.